Omar Ríos nos trae información desde Iquitos, trabajadores del municipio de Mainas están protestando. ¿Por qué protestan, Omar? Cuéntanos. Nicolás y Manuel, buenos días. Información desde Iquitos a esta hora. Trabajadores del municipio de Mainas están protestando porque no les pagan desde hace tres meses. En este instante se están desangrando aquí frente al municipio de Mainas. Vamos a conversar rápidamente con ellos porque se están acostando, ya están desmayando esas personas, incluso con lágrimas en los ojos. Señora, bienvenida a la esposa. Estamos en vivo en el nacional. No les pagan, señora. Señor, este gobierno es el peor gobierno que hubo acá en Iquitos. Yo tengo 17 años trabajando y no hemos pasado este problema. Ahora es con él, pero Carlos es insensible. Es un hombre que no tiene corazón. Ese hombre está para la gente, para ir a pedir, a hacer elecciones con esa campaña y otros lugares regalando tonterías. Un perro que se puede morir mañana más tarde. Y a nosotros, con nosotros, no está cumpliendo, señor. A nosotros nos debe de pagar de la AFP, de los asuntos vulnerarios. De la parte de eso, de los bancos, señor. No tenemos, yo tengo ya varias notificaciones del banco que me están llamando. Ya me piden hostilando. Y eso a mí, yo que soy diabética, a mí eso me altera. Me perjudica y me siento muy agudiada con este alcalde, señor. En la planilla les descuentan, pero ese dinero descontado no se va al pago del banco. Nos descuentamos la planilla. A nosotros, a AFP, todo eso, señor, estamos teniendo. Yo estoy teniendo y en cuatro meses teniendo hoy el banco. En la AFP debemos dos meses, dos meses, dos meses, señor. No es posible que nos hagan. ¿Cuánto meses, tres meses que no cobran? Sí, muchos compañeros, a todos los compañeros que no cobran, señor, los del CAS, no cobran. No tiene otra opción de desangrarse en este momento. No, señor. Si me deseamos que me algo me pasa, señor, alcalde, va a ser culpable por no ser culpable con nosotros todo esto, señor. Muy bien, muchas gracias, señora. Está con lágrimas en los ojos la señora Manuel y Nicolás. Estamos en vivo aquí frente al municipio de Mainas y hay varios trabajadores que están aquí acostados desangrándose en la puerta, frente a la puerta principal de ingresos del municipio de Mainas. Y aquí están ellos también, Manuel, recibiendo el apoyo por parte de los trabajadores del distrito de Punchana. Ciclamón Punchana también se está uniendo a esta medida de lucha y los amigos de Construcción Civil Base San Juan también han llegado para apoyar ustedes esta medida de lucha, señor. Lógicamente que estamos apoyando porque sinceramente vemos una autoridad indolente. No es posible, no es posible que estén impados nuestros compañeros del Ciclamón Mayas por un hecho de dos meses y cuatro meses los locadores. Tanto se pregona la lucha contra la anemia de este mala autoridad. ¿De qué anemia venimos a hablar si realmente queremos combatirlo, como dice él? Pero sin embargo tenemos hijos y no podemos combatir a anemia porque el señor Pancho Sanjurjo, indolente, corrupto, no está pagando a los trabajadores del municipio de Mainas. Esa es una gran preocupación y esperemos que realmente las autoridades volteen su mirada a este corrupto y las autoridades nacionales también para que se diga ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la planilla de los trabajadores? Si realmente hay un presupuesto para ese tema o de repente ya le han dado otro rumbo a ese dinero. Manuel, han llegado con cartelones en mano y muchos de ellos dicen, pues, por favor, páguenos, alcalde. ¿Hay algunos cartelones? ¿Dónde está la plata, Omar? ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo es posible que los trabajadores no cobren hace cuatro meses y los trabajadores nombrados hace dos meses? ¿Qué ha pasado con el recurso de Mainas? Eso es lo que no dan respuesta. Cuando van a buscar diálogo, lo único que le responden es que no hay plata. Nada más le responden. Incluso aquello se dijo que se ha desnudado, solo se ha quedado con la prenda íntima como medida de lucha porque no tiene ni para comprar jabón. Es lo que nos indica. Señor, no hay ni para comprar jabón para lavar la ropa. No está protestando. Por supuesto, porque no tenemos para solamente para nada. No nos pagan, no nos pagan nuestros sueldos. Ese es el cómodo de los cómodos. O sea, no hay trabajo. Por supuesto. No le ponen nada, nada, ni siquiera 10 céntimos a don Pancho San Julio, a sus funcionarios. Estaban pidiendo nuestros sueldos. Y fíjate, hay gente que debe a los futureros. Hay gente que llega a su sueldo y no tiene para nada. Hay gente que viene a trabajar. Nunca se ha visto en las cosas aquí en la municipal policial de Mayra. Y esto realmente es desastroso para nosotros. Por eso es que estamos sacrificados. Muchas gracias, señor. Esta es la triste realidad. Manuel y Nicolás, aquí en Iquitos, están de esa manera los trabajadores protestando. En tanto, ya acaba de llegar también la agente de la Policía Nacional para tratar de despejar la vía. Porque ellos están posicionados en la calle de Chenique, frente al municipio de Mayra, impidiendo el tránsito vehicular por esta zona. La información lamentable que compartimos a esta hora desde la ciudad de Iquitos informó Omar Rivas para exitosa. Gracias, Omar. Gracias por el reporte. Tenemos información.